Premonición, peligrosa Ok, lo primero que puedo hacer dentro de este escenario onírico en la cabeza del personaje Es observar a dos niños disfrazados de angelitos Muy mal, muy mal Ok Ya sé quién fue el asesino, fue este carajito Mira esa cara de culpable Por Dios, concéntrate en la vía, huevo Ah, ¿viste? Moraleja, muchachos El cigarro mata, directamente o indirectamente Na huevo, na vicios este bicho, no suelte el cigarro Coño, este carajo se quiere fumar ese cigarro Adelante hermano, fúmatelo ¿O no? ¿Qué está pasando? Ya, wow, 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 ¿qué? Hasta el momento lo que sabemos de este personaje Es que le gusta fumarse sus cigarros en óptimas condiciones Y le gusta observar niños Todas las cualidades de un hombre confiable No sé si se den cuenta, pero el movimiento es un poco extraño en este juego Ok, aquí hay como una vaina que puedo presionar ya A ver, un panel para el corelite Aunque no soy un experto Ok, muchachos, no soy un experto Yo sé que si presiono esto pasa algo Pero no soy un experto Jaja, jaja, viste, se abrió Ahora soy sendo experto Ok, el primer enfrentamiento Vamos a ver Vamos a ver qué lo que O sea, fíjense como la cinematografía Elabora el horror Y el terror Y este carajo Jaja, jaja Verga, se cagaron ¿Quién fue? Ay, mira, un zombie Qué crazy Hay algo muy mal aquí Porque la mira automática apunta Justamente al culo En serio, este carajo apunta automáticamente a los culos Que amenaza Yo miraba, le había un hacha clavado en este generador Yo no soy experto Pero probablemente no funcione Jaja, jaja Coño, pero ¿por qué eres así? ¿Por qué le disparas ahí? Ah, mira, mamá, ¿qué me hizo? ¡Eh, pa, 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 pa! No, bueno, ¿qué bruja es este bicho? Justo lo que le decía falta a esta poca de mierda Las secuencias estas de los botones ¿Cómo es que se llama? Quick Time Events Epa, 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 epa Ah, ah, ah Ah, 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 ah Bruja No, 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 no ¿Qué fue eso? Definitivamente hay algo en esta ciudad ¿Te sientes, Zack? Mi café me acercó a mí sobre eso Yesterday morning the milk I poured in my coffee made a sign It said Tomorrow you'll arrive in a place that will change your fate ¿Qué? Now you were very late Disculpa, es que estaba llenándole el culo de plomo a una gente Muy literalmente Llenándole el culo de plomo Zack The symbolism in my dreams continues to intensify A forest of red trees A carpet With red leaves A strange doll And twin angels But that child is what bothers me the most Jura de haberme venido Deja de observar niños Jesus Let's head to the cafeteria, Zack I hope they have some real coffee I really need some coffee Then we can head to the sheriff's office Qué loquito este bicho Mira, vea, vacílense las mecánicas Me puedo afeitar Y que The Witcher 3 Y que Redemption 2 Ya sabes, Zack Llegaste para aclarar la mente Todo es muy bizarro Porque en ese momento estaba que si Matando zombies Y ahorita estoy aquí comiendo con esta vieja Que epa, 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 epa Que cuál es la falta de respeto De me sienta aquí ¿Qué está pasando aquí, güey? Bueno, se les reconoce que los carajos Pusieron unas mecánicas aquí elaboradas Es como un GTA, pero mierdero Mierdero Nada que ver aquí, ciudadano Nada que ver Todo esto es asunto policial Verga Ah, verga Llamen a poner a buscar vainas Qué ladilla Siento que no tengo que comentar nada El juego está haciendo toda la comedia Tengo una reunión aquí con el sheriff Entonces tengo que Está presentable Déme, déme a afeitarme Aquí en la cocina Venga, epa, la buscó en todos lados No consigo la llave Aquí Ah, mira Posición asistica Verga, sí Esta búsqueda es Muy cansona Vamos a Un sueño prolongado Vamos a 12 horas ¿Qué? Uno no se puede echar una cesta De 2 horas aquí, vale Porque lo sacan uno de la estación Que no hay profesionalismo Aparte Me afeité pa' nada No, no, no Todo mal Verga, coño El fin Acción Se prendió la disparadera de culos Dale, dale, dale Accionar, accionar O bueno No acciones Limpia el teclado Personaje amenazante Pendiente Capitalista misterioso Así es como los chavistas Se imaginan a los capitalistas Ajá, mira Los carajitos Al comienzo Ah Ahora todo tiene sentido No, en realidad No, en este juego Tiene sentido Que la madre Este carajito Mató a alguien Estoy seguro ¿Qué le pasa a la corbata? Bueno Hay que darle crédito Porque llevo como 2 horas jugando Y este es el primer book Está bien Respeto Qué peor con esta lluvia, vale Yo creo que voy a tener que Prender mi Limpia para brisas Calidad En GTA Tú no puedes prender Limpia para brisas Pero aquí sí ¿Qué pasa, Roxer? ¿Estás cagado? Justo como yo pensé, Zack Esto es donde Ana fue matada Coño, exacto Contamina la escena del crimen Porque dispararla en otra parte De mi cuerpo No es tan efectivo Coña, la madre Señora Puede sacar su mano De mi garganta Ya déjame esconderme aquí debajo del fregadero El escondite perfecto Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Rodea la caja, marico! No, no puede ser Me han matado como un huevo Mira, ahí ya me agarró Coño, vale, gracias Qué amable Ah, vale Entonces, que la llegue con estos Quick-term events, vale Erg Erg, 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 erg No, 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 no Ah Investigación fallida Sí, mira, falló ¿Por qué? Me desgollaron Lo siento